Hola mis amigos bienvenidos una vez más a su canal mira cómo se hace. En esta ocasión les enseñaremos cómo saltar una cuenta de Google en un dispositivo motor o la Android. Sin más preámbulos comencemos. Saltar una cuenta de Google también conocido como evitar el FRP o Factory Reset Protection puede ser necesario si has olvidado las credenciales de tu cuenta. Sin embargo es importante utilizar este método de manera ética y solo en dispositivos que te pertenezcan. Aquí en mira cómo se hace te explicamos cómo hacerlo paso a paso. Dispositivos Motorola Android. Ahora bien paso número 1. Configura el dispositivo. Lo primero que hay que hacer es encender el dispositivo. Asegúrate de que el dispositivo tenga suficiente batería y luego debemos encenderlo. Conéctate a Wi-Fi. Sigue las instrucciones iniciales y conéctate a una red Wi-Fi estable. Como paso número 2 debemos acceder al menú de configuración. Para esto entramos a llamada de emergencia. En la pantalla de verificación de Google seleccionamos llamada de emergencia. Accedemos al marcador. Toca información de emergencia dos veces para poder abrir el marcador del dispositivo. Como paso número 3 debemos ingresar a la configuración del dispositivo. Abre la información de emergencia. En el marcador escribe asterisco numeral asterisco 4643 asterisco numeral asterisco y selecciona información de emergencia. Edita el contacto. Toca el icono de edición para agregar un nuevo contacto. Lo que te va a llevar a la aplicación de contactos. Luego accede a la configuración desde la aplicación de contactos y debes seleccionar añadir contactos y luego de esto seleccionar cualquier contacto para abrir la opción compartir. Desde la opción de compartir debemos seleccionar la aplicación de correo electrónico. Paso número 4 utilice el correo electrónico para poder así acceder al navegador. Agrega una cuenta de correo. Luego selecciona añadir cuenta en la aplicación de correo y luego selecciona cualquier proveedor de correo. Configura el correo. Luego de esto debemos ingresar cualquier correo electrónico y contraseña válido para acceder a la configuración del correo. Una vez hecho esto accedemos al navegador. Desde el correo electrónico seleccionamos configuración, ayuda y luego elige cualquier opción que te permita abrir el navegador web. Como paso número 5 debemos descargar la aplicación de omisión de FRP. Descarga la aplicación en el navegador. Busca y descarga una aplicación de omisión de FRP como FRP Bitpacks APK. Instala la aplicación, abre la aplicación, descargala y sigue las instrucciones para instalarla en el dispositivo. Como paso número 6 completa la omisión de la cuenta de Google. Abrir la aplicación de emisión. Una vez instalada debemos abrir la aplicación de emisión de FRP. Omitir la cuenta de Google. Sigue las instrucciones de la aplicación para poder omitir la cuenta de Google. Esto generalmente implica acceder a la configuración del dispositivo y reestablecer las opciones de fábrica. Como paso número 7 debemos reiniciar el dispositivo. Reinicia y configura. Una vez completado el proceso de reiniciar tu dispositivo Motorola configura sin la cuenta de Google. Durante la configuración inicial ahora debemos poder omitir la verificación de la cuenta de Google. Dicho esto pasemos a los consejos adicionales. Asegúrate de estar conectado a una red wifi estable durante todo el proceso para así poder evitar interrupciones. Utiliza esta guía solo en dispositivos de tu propiedad. Saltar la cuenta de Google en un dispositivo ajeno es ilegal y antiético. Si encuentras dificultades puedes buscar vídeos tutoriales adicionales en plataformas como youtube que muestran el proceso con más detalles para tu modelo específico de Motorola. Bueno mis amigos hemos llegado al final de este vídeo no olvides suscribirte y darnos me gusta. Hasta la próxima.